La casa es muy incómodo. ¿Es suyo? Claro que no. La casa es muy incómoda. La casa es muy incómoda. La casa es muy incómoda. No es la policía. ¿Qué? No, son los otros. ¿Qué otros? Ya te lo explicaré otro día. ¿A dónde vas? A entregarme. No, son los otros. No, son los otros. No, son los otros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!